Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los glitches y trucos de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en alzamiento, el tiempo para es de 15 minutos y vamos a hacerlo en legendario, así que simplemente ve, ve la duración del video, no manches, iniciando la misión ven por el lado izquierdo, no vayas a caminar hacia adelante porque el spawn está hecho para morir ahí, simplemente ven por el lado izquierdo y antes de tomar esta espada, importante disparar, ok, después camina sobre el cadáver de ese sujeto para agarrar una granada de plasma, brinca y agáchate, justo cuando llegues aquí dispara de nuevo, brinca y agáchate, hazte invisible y haz un Sword Cancel sobre uno de los Brutes que está acá, si todo sale bien vas a llegar aquí sin ningún problema, y ahora simplemente sigue, este nivel es bastante corto y bastante sencillo, ven por acá, y ahora lo que vas a hacer aquí es brincar, agacharte y después vas a soltar un golpe con la espada, a veces este ground que está aquí le gusta estorbar, entonces el espada es para traicionarlo, tira tu rifle de plasma y toma una cravina y ahora haz un salto granada, importante que te hagas invisible justo después de que la granada explota, si lo haces bien vas a poder venir aquí, no te van a estorbar enemigos, si no has alertado a nadie en este punto vas a poder hacer esto, ven por acá, asegúrate de que los únicos que te vieron ahí, el único mejor dicho que te vio fue ese Brute, y ahora simplemente ven por acá, brinca, agáchate y cae directo acá, bastante sencillo, viene este Brute, no pasa nada, brincamos sobre él, y ahora aquí vamos a ir por el lado derecho, no pasa nada, simplemente vengo por el lado derecho, me hago invisible justo más o menos antes de que empiece el último pilar, y vamos a seguir, toma aquí el FRG, vas a traer FRG y carabina, ya no necesitamos la espada, y pon atención a tu invisibilidad, ok, aquí me voy a esperar tantito, porque todavía le faltaba un poco, para que justo cuando yo pueda atravesar por ahí, me la den de nuevo, aquí brinco y apunto, para matar a ese Yaka, el confracotirador, es importante que te anticipes ese sujeto, mates a ese Brute, y ahora vas a brincar, y disparar al mismo tiempo, yendo más o menos así en esa dirección, así que aquí simplemente brinco, brinco, disparo, y si todo salió bien, vas a quedar aquí arriba, ya que estás aquí arriba, brinca tantito hacia atrás, y después ven por acá, no es muy difícil, después ven por aquí, y vas a empezar a escuchar la música, si la escuchas, excelente, vas muy bien, ahora simplemente camina por acá, no necesitas muchas más cosas que hacer, simplemente es venir caminando, aquí simplemente sigue esta ruta, y ves esa mancha negra que está acá, bueno, esa es la mancha que marca el fin del nivel, así que simplemente párate aquí, agáchate, y si todo sale bien, vas a acabar el nivel, entonces simplemente brinco más la cinemática, y como puedes ver, acabamos en tiempo par, entonces, no es muy complicado, puedes hacerlo más rápido, si no mueres, o si no revierdes puntos de control, entonces, bueno, espero que te haya gustado, ya sabes, yo soy pedro, y rayos que, que decían que Halo 2 era el juego más difícil, no, vámonos de aquí.